Un supuesto femicidio se dio en Pérez Celedón la tarde de este viernes. Los hechos se produjeron en el sector de Villanueva, en el Valle del General, en una calle llamada Alamanda. Una mujer de unos 30 años de apellido Fallas apareció sin vida en el apartamento donde vivía junto a su pareja sentimental. El hallazgo se dio por parte del padre de la fallecida, tras varios días sin contestar llamadas. De un padre que indica que su hija está desaparecida desde hace tres días, que no tiene comunicación con ella. Llegamos al sitio, al departamento, y corroboramos ingresando a la vivienda donde se observa un cuerpo de una mujer en el piso. Y posteriormente realizamos las coordinaciones con OIJ, quienes ya se encuentran en el sitio, procesando la escena. ¿Tres días aproximadamente tenía de que no contestaba? Tres días es lo que él manifestó de que no tenía comunicación con ella. ¿Se encontró algo en el cuerpo de ella así que se ve a simple vista? No, de simple vista no. Únicamente el cuerpo y realizamos las coordinaciones con OIJ. No, no, nada más nos víamos cuando salían o entraban, eso le dije yo al señor. Vía a uno una pareja trabajadora, coercedora, como muy normal. Y en lo que cabe, digamos, aquí uno con los inquilinos poca relación tiene porque ellos están en su departamento y uno en la casita de uno. ¿Los apartamentos son propiedad suya? Son de mi hija. ¿Hace cuánto vivía ella en ese apartamento? Yo le calculo unos cuatro meses, no le miento si le digo si es más o menos porque no manejo los datos, pero un aproximado de unos cuatro meses debe haber tenido. Me cuenta que la relación fue mínima con ellos. Sí, digamos, uno los saludaba o pasaba, una vez entré a la casa a cambiarles una llave, mi hija me llamó y me mandó a cambiarle porque se le había desbaratado. Yo los veía muy normales, trabajando, haciendo, preparando el evento con esos inflables que ellos trabajan. El organismo de investigación judicial quedó a cargo de este caso. ¡Gracias!